Dios, la gente que camina en promesa tienen una cualidad, no se les espera, podrá venir los tiempos que vengan, ellos no se les esperan, alguien puede gritar amigo, el que tiene promesa sabe esperar es Dios, alguien puede alabarlo. Mientras yo veía en el carro Dios me hablaba y me decía tú le vas a hablar a muchas zonas que están estériles y piensan que su Isaac no va a nacer, tú le vas a hablar a mujeres que están peleando pleito muy fuerte, la palabra que Dios me revelaba y me decía te queda poco tiempo en ese nivel de esterilidad, hoy te vinieron a crear una dimensión de productividad. Amén. 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 No has guiado en todo este trayecto De este servicio Pero quiero hacer un paréntesis Acá hermano y quiero que usted me preste mucha atención El tema de esta actividad me sorprendió bastante Si usted hace un trasfondo en lo que es Cada libro de la Biblia Se va a dar cuenta que habla de promesa Usted inspecciona el libro de Génesis hasta Apocalipsis Y usted va a ver que habla de promesa Y uno de los hombres más destacados Que pudiésemos observar Es el mismo Abraham La Biblia dice que Dios lo llama de una tierra Conocido como Ur de los Cardeos Desde ahí ya me dio este hombre Y ustedes saben la historia Pero había un problema El problema era el siguiente Abraham, perdón, su esposa Sara No podía dar hijo No podía dar hijo Y esto aquí era muy chocante para la época Porque para la época Tener hijo era lo que destacaba La grandeza de un hombre El usted tener hijo Representaba el futuro De los hijos tuyos Yo adoro a Dios En este lugar El futuro de esa familia Dependía de un baby De una hija Dependía el nombre de esa familia Y en el capítulo 12 Dios abre un paréntesis Y le dice a Abraham A pesar de todo Hay una promesa para ti Pero tienes que salir de esta tierra Y le dice Yo haré una descendencia De ti en nuestra tierra Esta fue la parte Que me sorprendió Pregúnteme por qué Pregúnteme por qué Es que para Dios Siempre multiplicar Tiene que sacarte Del lugar donde te restan Dios nunca va a multiplicar Tu ministerio Si tú estás rodeado de gente Que el único propósito Es detenerte Yo vine a hablarle a alguien Que a pesar de todo Tiene una promesa vigente Alguien puede gritar Amén Dígale a alguien Tienes que moverte Dígale tienes que moverte Dígaselo Tienes que moverte Yo siento a Dios En este lugar Una cosa es que usted Hable lengua Y que usted sienta Y otra cosa es que usted Camine bajo la presencia Que se está moviendo Con usted Mire yo le voy a hablar Seriamente Tenemos mucha gente Que sienten Y que hablan lengua Pero no saben Lo que sienten Alguien puede alabar a Dios Necesitamos una generación Que tenga que entender Los tiempos Porque los hijos de Isaac Eran expertos En conocer los tiempos Yo siento a Dios Le estoy hablando A usted en este lugar Mire yo no vine aquí Ni a competir Ni a ver quien es bonito Ni quien predica mejor Aquí yo vine a hablar Del Dios de los cielos Alguien puede alabar a Dios En este lugar Alguien puede gritar A su nombre Permíteme llevarlo Le voy a hablar Claramente y seriamente Estamos viviendo Hoy en día Personas Que están dejando La promesa Para buscar Promesas ficticias Personas que Dios Le habló un día A profetas Y prefieren mejor Caminar en la palabra Que le dio el profeta Que no vino de Dios La gente que camina En promesa Tienen una cualidad No se desesperan Podrá venir Los tiempos que vengan Ellos no se desesperan Alguien puede gritar Amén El que tiene promesa Sabe esperar En Dios Alguien puede alabarlo Dígale a alguien Dios está aquí Dígale Dios está aquí Yo siento a Dios Mientras yo veía En el carro Dios me hablaba Y me decía Tú le vas a hablar A muchas Zara Que están estériles Y piensan Que su Isaac No va a nacer Tú le vas a hablar A mujeres Que están peleando Pleito Pleito muy fuerte La palabra Que Dios me revelaba Y me decía Te queda poco tiempo En ese nivel De esterilidad Hoy te vinieron A crear Una dimensión De productividad De productividad En Dios A alguien Dios lo vino A acelerar En esta tarde Alguien puede alabar A Dios A Basanda Hoy te vinieron A su nombre Le puedo soltar esto Le puedo soltar esto No hay problema Nadie se ofende Tenemos gente Profeta Que ellos son Del grupo Del grupo De las agares Pregúnteme Como así Pregúnteme Como así Se gozan Porque su imagen Nace primero Y dicen Nadie lo hace Como yo En San Cristóbal La unción Que yo cargo Nadie la tiene A mí hay que respetarme Pero yo le voy a soltar Esto claro El problema De las agares Este Pregúnteme ¿Cuál es? Es que aunque nazca Tu Ismael Tu Ismael No es de promesa Alábalo si puede Tu Ismael A Basanda Fue al Alguien que adore A Dios Déjeme dárselo Dígame a alguien No te confunda Que Ismael Dígame No te confunda Con Ismael Dígame No te confunda Con Ismael Las ara Tienen unas cualidades Ellas tienen que esperar Porque es obligatorio Pregúnteme ¿Cómo así? Porque el libro de Hebreos Capítulo 6 Verso 13 Dice Por cuanto Dios No encontró Por quien jurar Juró por sí mismo ¿Sabe lo que significa esto? Alguien puede escucharme aquí Lo que significa Es lo siguiente El Dios jurar Por su nombre Está dando a entender Nadie está Por encima de Él Lo segundo Si Él juró Por su nombre ¿Quién lo va a contradecir? Alaba si puede Lo que Dios Te está hablando aquí Que Él no juró en vano Él te dio la palabra Si Él te va a mover Prepárate Amazanda A alguien Lo vinieron a hacer ¿Sabe lo que me gusta de Dios? Es que cuando Él jura No hay nadie Que lo contradiga Usted me está asustando Aquí Dios mío Cuando tú sabes Que es Dios que habla A ti no te importa Lo que diga la gente Tú vives confiado Tú vives tranquilo Mira Y le voy a hablar más claro El que sabe Quién le habló No depende de ambiente Alábalo Por eso es que tenemos Gente que son mimos Haciendo señas Para que la gente Se mueva No El que carga promesa Carga presencia El que carga promesa Carga gloria Amazanda Esto no es con hueca Esto es con poder La gente que carga promesa Carga presencia Escuche Yo prefiero Yo prefiero esperar Perdiendo El que camina en promesa Camina en un lenguaje De fe superior De fe superior Mientras todos Están viendo Que le están Yendo mal Dicen No Yo sé Yo he confiado En algo Yo sé Que mi Redentor Vive Y aún Del colmo De la tierra Él me levantará Es probable Que la vasija Estén vacías Pero Él me habló Hoy es tiempo De multiplicación A alguien Se le va a multiplicar Las vacías Alguien que adore Al Dios de los cielos Escuche esto Sigo o paro Cuánto me quedan Cuánto me quedan Hay un detalle Profeta La Biblia dice Que había un propósito Para Lázaro Y Lázaro No lo sabía Se fue en ahí Pregúnteme Cómo así Pregúnteme Cómo así Porque Jesús Dice claramente La enfermedad De Lázaro No es para qué Sabía Lázaro eso Se murió Hay cosas Que se están hablando En el cielo Y tú no lo sabes Yo siento a Dios Mientras tú estás Viendo mortandad Él dice Esa enfermedad No va a terminar En la muerte Él cayó Pero su ministerio No se va a quedar Sama Le vine a hablar A alguien Te están acusando Pero no te vas a quedar Alguien que adore A Dios Sabe lo que me gusta De Dios Que Él es que no elige Lo perdí ahí Dios es el que no elige A nosotros Si hubiéramos Hecho una elección Aquí por llamado Los que son del coro Te hubieran llamado Eso es obvio Por eso que tenemos gente Que parecen Parecen políticos ¿Cómo así? Son peledeístas Con los peledeístas Se mueven Con los perremeístas Se mueven Con los reformistas No amados El que tiene promesa No ande en eso Él sabe que aquí hay un propósito Y es de exaltar el nombre ¡Ay! ¿Están serios? ¡Aba! Por eso que tenemos gente Hablando de cosas Que ni han experimentado Usted está serio Aquí hay paz Por ahí viene Por ahí viene Jesús Y vienen varias gente Maguante Yo estoy preparando el camino Es que yo quiero Que usted entienda algo Cuando usted aprende A caminar bajo una palabra A usted no le importa Lo que diga la gente No Pueden decir lo que sea Que tú no vas a llegar Que tú no Usted se queda tranquilo ¡Alaba! ¡Alaba si puede! Es que cuando Dios Habla no hay nada Que los contradiga Mire yo siento a Dios aquí Por eso yo di Que el mayor error De mucha gente Es atacar a gente Que tienen fe El que tiene fe Tiene un lenguaje superior Él no habla tu lenguaje Donde tú estás viendo Cris Él dice Viene prosperidad Donde tú estás viendo Escasez Él dice Una oportunidad Para Dios Obra Su nombre Mire El que tiene fe Entra a un nivel tan fuerte Que él se duerme Aún en la tempestad Por eso yo le digo Un teólogo El lenguaje más complicado No es el mandarín No es el chino No es el japonés Es el lenguaje de fe Porque para él No existen gramáticas Son hechos Hay que vivirlo No, lo estoy perdiendo Ustedes La fe no es de boca Si tú no la experimentas Tú no sabes lo que es fe Alguien grita Amén Es necesario La prueba Alábalos Y pues Le cierro aquí Que usted quiere Que yo cierre Escuche esto Le hago una pregunta A usted ¿Cuál es la necesidad De Dios probar a Abraham Si ya Dios sabe Quién es Abraham? No hay necesidad ¿Qué necesidad existe De Dios probarte Si Él sabe Para lo que tú das? Yo siento a Dios Lo suelto A Dios No lo sorprende No Dios no te mete En la prueba Para Él estar seguro De lo que tú eres No Él te mete En la prueba Para que tú Estés seguro De lo que Él predestinó No, lo estoy perdiendo Ese nivel de ataque No es para Dios Probar saber Quién tú eres Esto es para revelar La palabra Y santa La palabra Que Dios Un diablo En el buen dominicano Dios está claro Él sabe Lo que creo Ahora tú sabes Lo que tú eres En Dios Alaba Job solo conocía Un Dios Que le daba Cuando le quitó Dios no conocía a Job En ese nivel Ya Él no conocía Job se conoció Él mismo En ese nivel Lo perdí Lo perdí ahí Lo perdí ahí Si te están atacando No es para Dios Saber lo que tú tienes Ya Él lo sabe Antes de que tú Nacieses Ya te formó Él te eligió Te preparó Por eso Por eso dale Dale, dale, dale Saludo al proceso Y dile papito Hasta luego Ya Él habló Del cumplimiento Alguien puede Alabar a Dios No sé dónde me metieron A mí me metieron Un lío aquí Mire Me van a excusar Pero yo ando con mi amada Que está aquí Y no se me ofendan Las princesas Que están acá Pero el día De la creación De ella Se paró El cielo La estrella Un génesis Nuevamente Te ocurrió Pero escuché esto Escuché esto Que hay gente Que piensa Que caminar en fe Es Dios llevarte No Tú tienes que caminar Lo sueldo Yo me acuerdo Que había Había unos siervos Activos ¿Te sabes De lo que son activos? Había de esos Los que se peinan así Aquí no Aquí Aquí coge brega Y yo tranquilo Confiado Porque no hay una cosa Que más llame a la atención Que un hombre Negro Que tenga a Dios Alaba Por eso Cantaré Dijo No me critique Porque soy moreno Es que el sol Me ha mirado Alaba Si puede A Dios Yo aprendí A caminar En fe Dios me dijo Te voy a bendecir Arrancado Alaba Ahí Ahí que se prueba Un hombre Y una mujer Le dio Porque Dios Te habla Y te dice Te voy a llevar Ahora ¿Cómo tú me vas a llevar? Ahí está el secreto Porque hay gente Que a veces Quieren comer Arepitas En Guayayuca Por eso es que Tenemos gente Que no tiene nada Que contar Porque no han pasado Nada Le estoy hablando Que siento a Dios Aquí Es que si tú No pasas ¿Cómo tú vas a agradecer Cuando llegues? Tenemos gente Que están subiendo Por ascensor Y a niveles No han pagado Precios Para llegar El arca No se trae fácil El arca Se trae a hombro Alguien dice Amén Por eso Dios Le dijo A Josué Es fuerza ¿Ti qué? Pero él le dijo Que él estaba con él ¿Por qué tiene que Esforzarse Josué? Es que Eso es lo que No entiende La gente El que Dios Este contigo No significa Que tú no tienes Que esforzarte Alaba Yo le voy a hablar Hay gente Que piensa Ya tengo unción Tengo gloria Sí Ñeñe Oh No Y donde tú llegues Que tú le vas a dejar A la gente ¿Qué palabra? La unción Es pasajera Se movió y se fue Y por eso Es que tenemos A veces servicio En donde la gente Más opera En emoción Que en unción La emoción La emoción Es temporal Aquí usted habla Lengua y danza Hace lo que sea Pero la unción Te cambia la vida Te cambia la vida Entera No me digas a mí Que tú tienes unción Y sigues chimiendo Todavía no Cuando la unción Llega Te cambia la lengua Alábalo si puede No Yo predicaba ahorita Y lo decía Tenemos mucha gente Que tienen gloria Pero no controlan Esta Hablan Predican Lo que no vi Se ha convertido En un nivel De farándula El hermano Que cae Se convierte En entretenimiento Para otro ¿Cómo es eso Amado? No Son gente Que nunca Conocieron Al Dios De las promesas Son gente Que hablan De él Pero no lo conocen Yo siento a Dios Aquí Yo siento a Dios Déjenme la mueca Y la pantomima Que yo conozco A San Cristóbal Amado Es necesario Limpiar los altares Tenemos gente Que están haciendo cosas Que hay que bajarlos Rápido Alábalo si puede Alguien que diga Ven Le cierro ya No me quieran manipular Lo que yo un día Conocí Como advertencia No me lo quieran manipular Que eso no es nada No No Sus promesas Tienen un decreto Dado por Dios El cielo La tierra Pasa Por eso que yo digo No creo en el evangelio Moderno Me voy Negra Recoge que no vamos Tan serio No Pregúntame Como así Es que si el evangelio Se ha modernizado Este libro Hay que modernizarlo Hay que cambiar Si usted quiere Si usted quiere No lo adore Es que sin santidad Nadie lo verá No me disfrace Esto a mi Abazanda Es para el cielo Que va a mi iglesia Alguien que adore a Dios Póngase de pie Yo vine a hablarle a gente Esta noche Reba limpa Alguien que adore Yo siento gloria Rimpaluenda Que abazanda Hay gente que le quieren cambiar El método A la manera de los hombres No El arca se trae con peso El arca se trae con sacrificio Alguien que adore a Dios aquí Escucha esto La Biblia dice Que David se propuso en el corazón Traer el arca Buenas intenciones profeta Lo primero que hace Cuando sube al gobierno Es traer el arca Y dice en el verso 3 De primera de crónica 13 Desde el tiempo de Saúl Nadie le ha hecho caso al arca Hay buenas intenciones Si o no Si o no Le pregunto a usted David le pregunto a Dios Para traer el arca Con quien hablo Con los generales Con los capitanes Esas son la gente Que se encargan del arca Quienes son Los levitas La familia Era quienes tenían Que trasladar el arca Y saben lo que Dios me hablaba Es el problema de hoy Los David tienen buenas intenciones Pero no es a la manera De ellos que se trae el arca Te voy a hablar claro Por eso es que están muriendo Y apartarse Alábalo si puede Hay gente que no sabe Lo que es el peso De estar metido en el altar Hasta que no me hable No me paro de aquí Habla claro ustedes Por eso es que lo que Lo que hablamos A veces no encaja Con lo que se manifiesta Porque el traer la gloria Tan fácil Sin sacrificio No hace ningún efecto Pregúntame como así Cuando Michael criticó a David Cuando trajo el arca La primera vez Cuando fue La segunda vez Cuando lo trajo De la manera correcta Él dijo Ah ahora entiendo Que de la forma Que el arca Se tiene que extraer Es la familia Coat Yo siento a Dios aquí Dios me hablaba Y me decía Es lo que está pasando En San Cristóbal Yoni Están cambiando Los coas míos Por los usas de ellos Yo siento a Dios aquí Gente que no saben Pagar precios Anda aparentando Que paguen No han pagado nada Amado Le voy a hablar claro Necesitamos gente Que respete Mala gloria Padre gracias Levanta tus manos Mujer Padre Yo estoy viendo Una palabra Que estaba gravitacionando Hace Hace tres Tres días Y mientras empecé A predicar Dios te habló Te adoro Padre eterno Tú conoces De qué manera Es que se trae Yo siento a Dios aquí Y estoy viendo Que tu casa No va a ser avergonzada Dice Dios Linda andueca Pasanda Le dijiste a Dios Tú me hablaste Y lo que estoy viendo Ahora me está confrontando Lo siento a Dios aquí Linda le pasanda Tú sabes De donde Dios Te sacó mujer Lo siento a Dios En este lugar Rembalí pasanda Anda estoy viendo Ataques Que te han querido sacar Y dice Dios Yo te hablé Te di la palabra Venga basanda Tú me dijiste Mi casa te va a servir Alguien puede Alabar a Dios En este lugar Éntele pasanda Al que levanta Su mano al cielo Aleluya Dice Dios Tu casa no va a ser Avergonzada Estoy viendo Cómo hay bendiciones Que empiezan a llegar Alábalo si puede Padre gracias Padre gracias Porque tú has hablado Si usted quiere Lo adora Unos minutos Unos minutos Gracias Señor Alguien puede decirle Gracias a Dios Mira agarra el que está A su lado Y cierro aquí Yo siento al Eterno En Valenda Picasama Anda yo siento a Dios Aquí de una forma Sobrenatural Rin Valenda Y Abasama Todo el que está Que agarra el que está A su lado Te adoro Padre Eterno Es que yo estoy viendo Que hay malicias Que se están rompiendo Esta noche Alguien adora A Dios en este lugar Estoy viendo gente Que le dijeron A Dios Yo estoy cansado De lo mismo Anda tú tienes que hacer Algo diferente Abasama Abasame 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 Hoy 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 Peso Abasame Abasame Alguien que adore A Dios Estoy cansado De lo mismo El santo Montado en su caballo Blanco Comanda El ejército Del cielo De ángeles De ángeles De ángeles El santo Montado en su caballo Blanco Comanda El ejército De ángeles Ay, 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 ay Dios mío Pero que gloria Padre Estoy viendo Que Dios Te va a llenar Muchacha Ándale Pasanda Le dijiste Adiós Estoy cansado De lo mismo Padre Necesito Una visita A los amas Alguien que adore A Dios El santo Se está peleando Una batalla A tu favor Ay, ay, ay Se está peleando Una batalla A tu favor A tu favor A tu favor A tu favor Se está peleando Una batalla A tu favor Riyama Y Abasama Y el rey Se puso de pie El rey Se puso de pie El rey Se puso de pie ¿Dónde está la gente Que adora Dios? Se puso de pie El rey Se puso de pie El rey Se puso de pie El rey Alguien que lo declare Alguien que lo declare Alguien que lo declare Y el rey Y el rey de gloria Ven Y el rey de gloria Se está peleando Una batalla A tu favor Se está peleando Una batalla A tu favor Se está peleando Una batalla A tu favor El rey de gloria El rey de gloria Se está peleando Comanda El rey de gloria El rey de gloria El rey de gloria Miren Yo escuchaba unas palabras Y Dios me decía Viene refuerzo Refuerzo, refuerzo Y el Espíritu me hablaba Del libro de Primera de Reyes Segunda de Reyes Capítulo 6 Y me decía Dile a mis Eliseos Que son malos que están con ellos Que los que van en contra Yo siento a Dios aquí amados Ripanduenda que avanzamos Yo no sé lo que van a hacer Los jóvenes de aquí amados Pero viene una visita De Dios para este lugar Yo siento a Dios aquí Alguien está adorando a Dios Estoy viendo gente que se cansan De lo mismo La gente quiere gloria La gente quiere comer Ay, 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 ay Está peleando una batalla A tu favor 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 Ay, 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 ay